¡Ah! ¡Salió positiva! Mira, es un milagro. ¿Pero qué hace esta caguaba aquí? La caguada del hombre. Quiero verlo. Conocerlo. ¿Qué? ¿Es light? ¡Mi cerveza es light! ¡Light! 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 ¿Qué estás haciendo? Se te acabó la batería. Que nunca me voy a hablar. ¡Light! ¡Light! Muchas gracias. Muy bien. Ok. Me siento un poco complejo. Así te quería agarrar el cuerpo. Es que no es lo que tú crees. Es Juan el mecánico. No, joven. Se me hace que no van a ser los terrenos. Van a ser las bujías. Las nenas se ven mejor que con zapatos de pinzo. ¡Mi cerveza es light! ¡Light! 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 Todo lento. Vamos viendo. Vamos conociendo. ¿Tú qué piensas? Pásame la sal. David. David, ¡Disculpe! ¿Qué vamos? ¿Qué malos gustos tienes, hija? Oye. ¿Estás bien? ¡No, no! ¡No pasa nada! Mi mamá ya está preguntando por ti. Mi mamá ya está preguntando por ti. ¿Pero qué haces tu cagón aquí? Ay, madrecita. Ya valí. Ay. No pasa nada. Por favor. Ay. Si tan solo tuviera dinero para comprarle una carbama. Ay. Si tan solo tuviera dinero para comprarme una carbama. Light ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me trajo? ¿Y qué hace este clamato aquí? No mames Venga abuelo, muchas gracias Ay, ya valí Seguro me va a dar de chanclazos ¿Qué? 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 ¿Horas extras? Junto importante de trabajo, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Pero ya se está acabando aquí!